En el Salón Barroco de la UAP se efectuó la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Población encabezada por el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, quien puntualizó en el bienestar económico y social de la ciudadanía a través de políticas públicas que den seguimiento junto al programa de Naciones Unidas. Se debe de generar programas como los que venimos trabajando en el puesto y los que venimos hoy avanzando en darle seguimiento junto con el programa de Naciones Unidas. En esa medida podremos ser mucho más precisos. En distintos momentos he hablado de una serie de valores como elementos centrales en lo que es la conducta del ser humano y de las personas. Para Teleformula Pobl Informo, Diana López Díaz.